Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes, mi gente hermosa. Aquí tienen una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar unas riquísimas quesadillas de pollo con papas y queso. Como pueden ver, aquí tengo todos mis ingredientes que yo voy a utilizar. Como primer paso, aquí tengo ya mi pollo listo, completamente cocidito para hacer mis quesadillas. Yo cocí mi pollo y le puse agua, le puse un cuarto de cebolla, un ajo y sal. La sal es al gusto de cada persona. Y mi pollo estuvo aproximadamente en 25 minutos. También puse a cocer lo que vienen siendo las papas. Aquí tengo cuatro papas. Y también las puse a cocer, nada más les puse agua y estuvieron en 20 minutos. También por aquí tenemos pimienta negra molida, el caldo con el cual yo cocí mi pollo, la maseca, la sal, la sal de ajo, el queso, los chiles guajillos, que son tres chiles guajillos, pero ya los tengo aquí completamente hidratados. También tenemos un tomate, un cuarto de cebolla, dos ajos y la mitad de consomé y la mitad de consomate. Ahora sí, como primer paso, vamos a poner un sartén en la lumbre para ir guisando lo que viene siendo nuestra papa y nuestro pollo para nuestras ricas quesadillas. Cabe mencionar que yo adelanté el cocimiento de las papas y del pollo para que este proceso no se haga tan largo, pero si ustedes no van a cocer pollo, pero sí le quieren poner a sus quesadillas y si compran como un pollo asado o lo que sea, también pueden utilizar agua para hacer nuestra maseca, para hacer nuestras quesadillas. Ok, vamos como primer paso. Vamos a poner un sartén en la lumbre. Estas ricas quesadillas de papas con pollo y queso se ven un poco complicadas, pero no, es malo que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. Vamos a prepararlas. Vamos a poner un sartén en la lumbre y le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite o de manteca, lo que tú utilices. Vamos a dejarlo aquí que se caliente. Mientras, vamos a picar lo que viene siendo los ajos, el tomate y la cebolla en cuadritos. Cuando nuestro aceite ya está caliente, vamos a ponerle lo que viene siendo el ajo y la cebolla. Movemos y aquí lo vamos a dejar unos tres minutitos para agregar lo que viene siendo el tomate. Ya pasaron tres minutos y agregamos el tomate. Movemos y aquí dejamos aproximadamente unos cinco o seis minutitos. Después también vamos a picar en cuadritos lo que viene siendo nuestras papas. Aquí ya tenemos nuestra papa picadita en cuadritos. Vamos a agregársela a nuestro tomate. Como pueden ver, mi tomate y mi cebolla ya está sufrito. Vamos a echarle lo que viene siendo nuestras papas y vamos a revolver. Aquí las vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutitos para agregarle lo que viene siendo el pollo. Ya pasaron seis minutitos. Vamos a agregarle lo que viene siendo nuestro pollo. Y después le vamos a agregar la mitad de consomé de pollo y la mitad de consomé de tomate. Solo la mitad y vamos a revolver y vamos a probar. Y si nos hace falta un poquito más, le ponemos un poquito más. Con el cuarto de consomé de pollo y el cuarto de consomé de tomate, con eso estuvo muy rico. Ya no le voy a echar más porque después quedan saladas. Recuerden que cuando cocí mi pollo yo ya le puse sal. Así es que ya le tienen que ir aquí tanteando según como a ustedes les gusten. Pero a mí es lo que quedó de cuarto, de lo que viene siendo de una mitad de un cuadrito de consomé de pollo. Solamente le puse la mitad que viene siendo el cuarto de pollo y el cuarto de consomé de tomate. Pero aquí ya la sales al gusto de cada persona, como te guste a ti de saladito. Como pueden ver aquí tengo lo demás. Lo voy a reservar. Lo voy a guardar porque ya no lo voy a utilizar. Ahora solo le voy a poner un poco de pimienta. La pimienta es al gusto de cada persona. Y vamos a revolver. Yo aproximadamente de pimienta le puse lo que viene siendo. Nada más la puntita de una cucharadita de té. Nada más es poquito. Como lo que agarren tus deditos dos veces es lo que le vas a poner de pimienta. Aproximadamente nada más los voy a dejar ahí unos cinco minutitos. Ya que mi papa y mi pollo ya están completamente cociditos. Cociditos nada más quería que se juntaran todos estos sabores. Para ahora sí apagar y dejar que se enfríe esta mezcla. Mientras preparamos nuestra masa para hacer nuestras quesadillas. Pero ahora sí nuestras papitas en unos minutos más estarán listas para apagarlas. Aquí ya pasaron cinco minutitos. Vamos a apagar porque ya está. Vamos a dejar que se enfríen. Aquí como pueden ver en el vaso de la licuadora voy a agregar lo que vienen siendo mis chiles guajillos. Que ya están completamente hidratados. Y les voy a poner lo que viene siendo el caldo de pollo con la que yo cocí mi pollo aquí. Aproximadamente una tacita porque con esto voy a batir lo que viene siendo mi maseca. Y si necesito más caldo pues aquí tengo más para echarle a mi maseca. Pero si tú no tienes caldo lo puedes hacer con agua. Ahora sí vamos a licuar. Vamos a apagar. En un recipiente hondo vamos a agregar lo que vienen siendo cuatro tazas de maseca. Le vamos a poner un poquitito de sal. Le vamos a poner un colador. Y le vamos a agregar el chile que licuamos. Vamos a retirar el colador. Y ahora sí con nuestra mano muy limpia vamos a empezar a mezclar por aquí nuestra maseca. Como pueden ver así va quedando nuestra maseca. A mi maseca le hace falta un poquito más de agua. Pero yo estoy utilizando el caldo de pollo. Si tú no tienes caldo de pollo puedes utilizar agua. Vamos a ponerle un poquito más de caldo de pollo. Yo aproximadamente aquí le eché con el chile una taza y media. Vamos a ponerle otra taza de agua. Aquí solamente le vamos a ir tanteando. Si nos hace falta un poquito más de agua o de caldo le vamos a poner. Vamos a amasar. Ahora sí como pueden ver así queda nuestra masa. Así queda manejable. No está aguada. No está dura tampoco. Por eso es que les digo que le tienen que tantear más o menos el agua. Le van echando de a poquito hasta que les quede de esta consistencia. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras ricas quesadillas de pollo con papas y queso. Ahora sí como pueden ver aquí tengo mis ingredientes. Entonces el queso, la masa y lo que viene siendo aquí el pollito con la papa que quedó muy rico. Vamos a ocupar nuestra prensa para hacer nuestras ricas quesadillas. Ahora sí en nuestra prensa vamos a poner lo que viene siendo el primer hule. Vamos a agarrar poquita masa y vamos a tortearla así. Después de aquí la pasamos aquí. Ponemos el segundo hule y ya aplastamos. Y ya depende el tamaño de las quesadillas como las quieras tú. Ahora sí vamos a quitar este hule. Ahora sí le vamos a poner aquí lo que viene siendo nuestro pollito con papas. Aquí así. Este pollito con papas queda delicioso. Y también le vamos a agregar lo que viene siendo el queso. Vamos a ponerle nuestro queso y recuerda que el queso ya es al gusto de cada persona y también el queso que tú quieras utilizar siempre y cuando haga este sea para hacer hebras. Después de eso nuestra quesadilla la vamos a doblar así hasta que se junten todas las orillas. Y vamos a aplastar por toda la orilla así. Aplastamos. Para que nuestra rica quesadilla quede así. Y después yo en la lumbre yo ya tengo un sartén con aceite caliente. Recuerda que mientras vas a preparar tus quesadillas tienes que poner tu aceite en un sartén lo suficiente para freír estas quesadillas. Ahora sí como puedes ver yo ya tengo aceite caliente aquí. Vamos a poner a freír nuestras quesadillas con mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Cinco minutitos por un lado y cinco minutitos por el otro. Depende tu aceite como esté de caliente. Después de cinco minutitos vamos a mirar y vamos a darle la vuelta. Mira que ricas quedan estas quesadillas. Tú vas a ir poniendo en tu sartén las que tú quieras. Ahora sí vamos a sacar nuestra quesadilla. La vamos a poner para que se estile aquí. Ahora sí como puedes ver así nos quedaron nuestras ricas quesadillas de papas con pollo y queso. Nos vemos hasta la próxima receta y muchas gracias por todo. Y espero que estas riquísimas quesadillas de papas con pollo con queso las prepares están deliciosas. Hasta pronto. Y te voy a mostrar cómo quedan nuestras quesadillas por dentro. Como puedes ver están riquísimas ese quesito. Están muy muy ricas. Hazlas no te vas a arrepentir. Están deliciosas. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por todo. Y así nos quedaron nuestras riquísimas quesadillas. Gracias. Gracias.